Música Fíjese que realmente en ajedrez siempre habíamos estado como marginados O sea, si se nos permitía hacer competencias Y algunas fueron a nivel nacional Pero siempre se nos miraba como Eso no es deporte, decían algunos A nivel centroamérica somos el único país en tener este tipo de proyectos Y cabe destacar que el año pasado a nivel centroamericano Fuimos los únicos que participamos en ese torneo Practico el ajedrez nueve años y medio aproximadamente Y he enseñado ajedrez a mis mismos compañeros dentro del penal Y ahora soy seleccionado de ajedrez por parte linda Creo que a todos mis compañeros les ha servido más que todo para ver la vida diferente Y a recapacitar, como les digo, todo un análisis en el ajedrez Porque prácticamente solo se ocupa la vista, la mano y más que todo la mente Nosotros ocupamos nuestro tiempo de una forma, llamémoslo un poco más sabia Que otros sistemas penitenciarios ¿Qué pasa cuando el ajedrez deja de ser un simple juego de mesa? Y se convierte en la mejor terapia para canalizar emociones y tomar las mejores decisiones Esta noche en Más Deportes conocemos la increíble historia de la selección de privados de libertad Que consiguió un histórico cuarto lugar en el campeonato intercontinental de ajedrez Condenados por sus delitos Este grupo de privados de libertad Vio en el deporte una vía de escape A los errores que cometieron en el pasado Que el ajedrez o cualquier disciplina hace que uno se olvide de lo difícil que está viviendo Y siento que eso pasa con todos ellos El hecho de ingresar a este mundo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ya perdí todo, más si los familiares no vienen a visitarlos Una vía de escape Una vía de escape donde vos venís y te vas por acá Porque esto es lo que no te va a encerrar en lo que antes fuiste Es el hecho de darles una oportunidad Una segunda oportunidad a estas personas Personas que están pagando una pena Entonces el hecho de que el gobierno les está dando una segunda oportunidad de insertarse a la sociedad La oportunidad surge hace algunos años Pero nunca como ahora O sea, honestamente nunca habíamos recibido como deporte El impulso que ahora se nos está dando Y estamos maravillados y comprometidos Fue una invitación que nos hicieron como Federación Soluña de Jerez Allá por el mes de septiembre Nosotros el proyecto era más que todo reinsertar Que ellos aprendieran algo nuevo Que el tiempo de ocio que tenían Pues lo practicaban en algo productivo De repente vimos la invitación, ¿verdad? Y comenzamos, ya el grupo ya lo teníamos Solo era de organizarnos Y digamos, no quita nada en participar Tener una experiencia Bueno, la oportunidad a mí me nació Gracias a que hubo en el pasado Algunos torneos En que salí triunfador 2018, 2019 Entonces se me llamó al proyecto actual Luego Vinieron este Los del INDES Hicieron una convocatoria Y seleccionaron Gracias a Dios cumplí los requisitos Y aquí estoy entrenando fuerte Para no solo representarme A mí, a mis compañeros Sino a El Salvador Porque también aquí Se pone alto el nombre de El Salvador Eso todo lo decide el organizador En este caso es Estados Unidos, ¿verdad? Ellos establecen un normativo Y en el normativo mencionan Que tiene que ser un equipo Conformado por cuatro integrantes Y un suplente El primero es un sistema de grupos Hay ocho equipos en un grupo Clasifican los dos primeros lugares Primero y segundo El año pasado quedamos en primer lugar En nuestro grupo El año pasado Era como una novedad O sea Por primera vez vamos a participar Y existía hasta cierto temor Para ser sinceros Que tan alto es el nivel Que vamos a encontrar Potencias como Estados Unidos India Georgia Italia España Son pesos pesados Como dicen Música fue un Bueno, por un momento Ni me creía Estar jugando Ahí con Inglaterra Ecuador Santa Lucía Incluso jugamos con la India Donde particularmente Y se inventó La iglesia Entonces era para nosotros Algo nuevo Porque ellos Era su segunda participación Y nosotros la primera Cuando llegamos Encontramos una perspectiva Que nos demostró Que estábamos Bien ubicados Entonces prácticamente Nosotros íbamos A participar O sea Nosotros íbamos A participar Porque O sea Sin saber Pues de que Y vamos a ponernos De tú a tú En tablero Como que analizas El movimiento Que va a hacer la persona Al momento que la estás observando A cambio Detrás de una pantalla No Depresto ves el movimiento Y tenéis que Tener tres movimientos Más que la persona tirada Esto es novedoso Tanto la modalidad Como para algunos El ocupar Por primera vez máquina En mi caso Ya he Trabajado en computación En el sistema penitenciario Pero otros compañeros Es primera vez Que tocan un equipo Computarizado Este año Entonces para ellos Se les ha hecho También un reto Después de superar Los nervios Dudas de su debut Y avanzar Como primero De su grupo La selección De privados De libertades Sentía que tenía Que dar un paso Hacia adelante En una competencia Donde participaron 46 equipos De todo el mundo Va a la siguiente fase Que serían como Los octavos de final Y pasa solo uno Siempre hay ocho equipos Pasa uno Y pasa a la fase final Que ahí pues Se deciden Los primeros cuatro lugares Entonces Pasamos y accedimos A la segunda vuelta Realmente en ese momento Empezamos a creer Más en nosotros mismos Luego Nos fuimos a la siguiente ronda Que pasamos en segundo lugar Por medio punto Nos ganó Colombia ¿Verdad? Entonces eso nos conllevó A pelear el tercer lugar El cual perdimos Contra la India Pero fue por un punto Medio punto Hacía la diferencia Entre convertirnos En el segundo lugar Automático Peleando por el primero O pelear por el tercero Claro El tercer día Hubo nervios Hubo nervios No lo creíamos Porque en esa partida Estábamos peleando El tercer lugar Y en la primera La primera ronda Quedamos empatados Estuvimos Acariciando La medalla de De plata Eso es lo que esperamos Este año Esa medalla de plata O si no La de bronce Pero realmente Queremos el oro Es que realmente El Salvador El sistema penitenciario Ahorita Con el apoyo Que nos ha dado Aquí en este lugar Se merecen Que hagamos Hasta lo último Por conseguir esa medalla Yo y creo que Todos ellos Le van a hablar Le van a decir Que debemos quedar Entre los primeros Tres lugares Primer lugar Apuntamos Pero si podemos Quedar entre los Tres Mejor ¿Verdad? Y creo que Lo podemos lograr Creo que es un poco Ambicioso Pero vamos Vamos a tirarnos Por primero Un poco ambicioso Vamos A dar todo Ahorita vamos Por todo Por el todo Pero este año Pues Ajedrez Está Buscando el primer lugar Para El Salvador Y es icónico Porque yo soy de la idea Que cuando entre Rusia Y China Vamos a tener difícil La situación Hoy es cuando Tenemos las medallas En la mano Alcanzadas Y tenemos que luchar Por ellas Porque nada De lo que hicimos El año pasado Cuenta este año Este año Caímos en cuenta Cuando volvimos Ya por el mes De febrero Marzo Quedamos a Cuarto nivel mundial Les decía yo Y ellos Sí Cierto En el momento No lo dimensionamos Porque quizás Lo veíamos como algo común Y corriente Pero no Ya decir A nivel mundial Con potencias India Estados Unidos Mongolia Colombia Que son países Que son países Que sí Le apuestan Al deporte Y creo que ahora Ahora sí Ya lo creemos Y este año Podemos lograr más Fíjese que Mi padre Es que él me enseñó A jugar a generación Cuando Lo vi Ni la cara de él Es que realmente sí De hecho El año pasado Pues De una u otra manera En mi corazón Estaba pidiendo a mi padre O deseando a mi padre Que viera eso Porque era el triunfo de él Para mí En el momento Que estábamos en la competencia Y me recuerdo Estaba súper emocionado Porque es una noticia Agradable De hecho No es que no No creyéramos en nuestro equipo Pero no sabíamos Con qué nos íbamos a topar Porque era la primera vez Que participábamos Que en eso No se siente Hasta melancolía Ganas de llorar Pues porque Es una emoción Es una emoción Prácticamente Es un logro En nuestra vida Es un logro A pesar de que En las circunstancias Que estamos Hemos sabido Salir adelante Claro Una vez me dijo algo Cuando Hablamos De lo que me trajo A este lugar Me dijo Yo espero que usted Algún día salga Y que salga A hacer algo Que me dé orgullo Pues espero que él Ya sienta Que ya le di ese orgullo O sea que Para mí Yo creo que Ella me dijo Que sí Ella le dio orgullo Pero ya se hizo algo bueno Algo grande Y esperamos darle más orgullo Yo creo que Yo creo que el mensaje Que si podemos Cambiar O sea Podemos hacer cosas buenas O sea Ese es el mensaje Que pienso Que yo Ha visto bien La sociedad Que a pesar del daño Que hicimos Quizás no podemos Remediar O sea Cambiar Lo que hicimos Pero sí Cambiar nosotros Para ya no volver A caer en ese orgullo Entonces Estamos dándole un mensaje Que también aquí hay gente Que tiene capacidad productiva Allá está el compañero Que cocina Y el otro Que toma el asadón Cada quien hace lo nuestro Nosotros somos como La pantalla Que está enfrente En este momento Demostrándole a la población Que los que estamos acá Podemos ayudar En una sociedad Creo que Cualquier disciplina Pero el ajedrez Hace que Uno respete reglas Que respete al rival Perdí Pero no es porque Me voy a enojar Y Ey ¿Por qué me perdiste? Hiciste trampa No Mi momento De desahogo En el pasado Cuando era joven Era comer el ajedrez Y mi tiempo de calidad Con mi papá Giraba alrededor de eso Entonces Para mí el ajedrez Es un vínculo Y Y aquí Me da un retorno A esos momentos Es una forma De acercarme a mi familia Ha cambiado Que Que me ha ayudado mucho A pensar Y a ver las cosas De diferente manera Ya que Si yo sé que Si hago un mal Paso en la vida Voy a perder algo valioso Igual en el ajedrez Que sea un mal paso Puedo perder algo Como una dama O un caballo La forma de pensar Pensamientos Consecuentos Es prácticamente La vida Para mí Es un juego De ajedrez Donde Donde tú haces Un mal movimiento Fracasas Y recuperarte De un mal movimiento Cuesta Y eso es lo principal De este deporte Que te ayuda A tomar mejores decisiones A saber que Si esto lo voy a hacer Me va a ir bien O me va a ir mal Entonces creo que Ellos van aprendiendo Ahora De que las decisiones Que uno toma En el ajedrez Es casi igual Que en la vida Y creo que Esto les va a ayudar Ya cuando Se reinserten En la sociedad Y no solamente El salvador penitenciario Creo que somos La punta del iceberg Si nosotros los presos Pudimos ¿Puede la juventud? Puede No ases ¡Puede la juventud! No ases No ases Gracias.